A unos días de la elección, prácticamente ya estamos a menos de 10 días de la elección. Y bueno, esto se suma a la denuncia que se hizo el día de ayer. Secuestran al suegro de candidata de la alcaldía, Santo Tomás. Señala a su oponente del PRD. Secuestran al suegro de una candidata de Morena. Custodiada por elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, la ex candidata. Ahí está. Y vamos a escuchar a la candidata. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México. Hoy miércoles, el 12 de mayo. Perdón, disculpe. Quiero informar a los medios de comunicación que debido a que no cuento con las garantías de la seguridad mía y de mi familia, estoy aquí para presentar mi renuncia. Como candidata a la coalición, juntos seguiremos haciendo historia en Santo Tomás de los Plátanos. En lo cual, doy lectura al siguiente oficio que acabo de entregar. Del Instituto Electoral del Estado de México, presente, la que suscribe, Teresa Reyes Rosa. Por medio del presente, escrito y comparezco ante este Consejo General, en mi carácter de candidata, ocuparé el puesto a presidencia municipal de Santo Tomás de los Plátanos, del Estado de México. Sin embargo, por razones de carácter personalísimo y por ser causa urgente, así como también por convenir a los intereses, he decidido renunciar a la candidatura por la cual fui postulada en el partido de Morena para contender a la presente en el proceso electoral como presidenta propietaria. Por lo antes expuesto y fundado, solicito que se tenga por presentada y admitida la renuncia en los términos señalados. Sin otro particular, reciban un respetuoso saludo. Atentamente, Teresa Reyes. Pues aquí está la declaración de esta candidata que denuncia que tienen a su suegro secuestrado y la única forma de regresarlo es que, bueno, desista o no participe en la contienda este próximo 2 de junio y abandona la candidatura. Es preocupante realmente lo que está sucediendo en nuestro país y en medio de todo esto, pues yo se los dije que iba a pasar, que esto iba a suceder. Bueno, chapulines que brincaron a Morena, hoy nuevamente se regresan con tabuada. Yo lo dije, yo lo señalé, aquí está uno de los chapulines que fue cuestionado. Ya se brincó al PAN, afortunadamente lo hace antes de las elecciones, pero muchos, tristemente puede que suceda que estando ya en funciones como diputados, apliquen un litellazo. Vamos a ver este video y dice así. Tenemos que, ¿qué está pasando? Fuga en Ciudad de México de Morena, PT y MC. Militantes de Morena y PT, diputados locales y candidatos de Movimiento Ciudadano declinan por tabuada. Ángel Perado, de Gustavo y Madero, se quita el chaleco guinda. Ángel Noel, de Tlalpan, por Movimiento Ciudadano. Andrea Vicenteño, diputada local, quien estaba en una minibancada pro Seymond, ya se fue con Santiago Tamboada. Carlos Pantoja, del PT, también dice que va con tabuada, así como las concejales Fernanda de Tlalpan van con tabuada. Vamos a ver el video y dice así. Gracias a todos por este recibimiento. Cuando aquí el candidato Santiago nos invitó, platicamos con la gente de Gustavo Madero y toda nuestra trayectoria había sido de izquierda. Sin embargo, sabemos que la Ciudad de México y la Alcaldía Gustavo Madero, desde donde vamos a iniciar el cambio que se necesita y el cambio que viene con Santiago Tamboada, en donde está el lugar más importante de América Latina y del mundo, la Basílica de Guadalupe, no es posible que nos tengan en esas condiciones. Por eso es que mi equipo y yo decidimos sumarnos al mejor candidato que tiene la Ciudad de México y que sepa que cuenta con nosotros y que este 2 de junio se va a ver reflejado para que ahí comience este... Pues ahí está un chapulín que se brinca afortunadamente antes, ¿no?, de la campaña, antes de la elección. Eso es bueno que se vayan yendo, pero esto puede pasar, ¿no? Y por eso alto a los chapulines. Ahora, muy contentos porque el día de hoy la doctora Claudia estuvo en Saltillo, mi querida familia, y les mando un mensaje a ustedes, a esta bonita comunidad del charro político. Gracias, doctora, por este cariño, este respaldo, como así lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes realizamos un trabajo honesto. Este video se los manda la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar y dice así. Desde Jalisco, las redes sociales están con ustedes. Un saludo para el charro político, ¿cómo está? Un saludo para el charro político. La queremos mucho, doctora. ¡A la morena! ¡Vamos a ganar! ¡Solid a los charro políticos! ¡No, no, no, no! Desde Jalisco, las redes sociales están con ustedes. Un saludo. Pues ahí está la doctora, un saludo a las redes del charro político, todo morena, todo morena, familia del charro político. Y bueno, quiero aprovechar este momento. Ayer estuvimos en Chihuahua y un grupo de jóvenes se acercó a nosotros y nosotros nos debemos al pueblo. Y por supuesto que principalmente a las juventudes, que ya despertamos. Pues bueno, los jóvenes denuncian que en la Universidad Autónoma de Chihuahua los están obligando a votar por el par. Inclusive el día de ayer, para la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, cancelaron o cerraron muchas rutas de camión para que los jóvenes no fueran al evento, al meeting de la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto por parte de las órdenes de la señora Maru Campos, porque sabemos que no vive en Chihuahua, vive en el extranjero. Y vamos a escuchar la declaración y dice así. Amigos, el día de hoy aquí en Chihuahua me encuentro con un grupo estudiantil que denuncia que en su universidad nos están obligando a apoyar al par, a votar por el par. Y ha habido represiones donde hubo una movilización de policías contra los estudiantes, ¿verdad? ¿Eso es cierto? Sí, aproximadamente 30 patrullas y 70 elementos entraron por 12 estudiantes, pues sin armas ni nada, y pues fue como nos sacaron de la rectoría cuando fue tomada, después de 15 horas que estuvimos allá adentro, buscando nada más lo que es nuestro derecho constitucional, la gratuidad universitaria. Con los jóvenes no, no están solos y cuentan con el respaldo del charro político y se le va a entregar a la doctora Claudia Sheinbaum un pliego petitorio por parte de los jóvenes de aquí del estado de Chihuahua. Desde aquí le exigimos al PAN que pare su persecución. Hoy los jóvenes estamos con la transformación y con la transformación nos vamos a quedar porque es la primera vez en toda la historia que tenemos un presidente que ha volteado a ver a las juventudes, no como gobiernos anteriores que nos entregaron al crimen organizado. Desde Chihuahua le decimos a las juventudes que no están solos. Pues esa es parte del trabajo que su servidora realiza cuando hace estas giras a nivel nacional. Decirles que cuentan con todo el respaldo como así ustedes nos han respaldado durante estos seis años desde que arrancó el proyecto del charro político y para eso estamos mi querida familia, para hacerle frente a los corruptos. Familia yo soy Juncada de Solaro, no olviden compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!